Un total de 447 familias de 40 asentamientos humanos en el municipio de Villanueva recibieron los títulos de sus propiedades de manos del presidente Otto Pérez Molina. La Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, UNDEVIPO, impulsada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, fue la dependencia a cargo del proyecto de adjudicación, legalización y escrituración de las tierras ocupadas por familias en pobreza y pobreza extrema. La UNDEVIPO invirtió 2 millones 235 mil quetzales en esta certificación. Son títulos de propiedad que les da certeza jurídica a las familias que por muchísimo tiempo estuvieron esperando tener esa certeza jurídica. Además, este trabajo llevó también la necesidad de darles unos trabajos de mitigación para asegurarnos que las construcciones que ellos puedan hacer o más adelante las viviendas que puedan construir están en terreno seguro. Eso quiere decir los muros que se hacen para muros de contención y otros trabajos que siempre es importante para asegurarnos de que las familias no corren riesgo en los lugares en donde se están entregándole su terreno. Los títulos de propiedad que entregamos son la garantía de que nadie los puede desalojar, manifestó Víctor Corado, titular del Ministerio de Comunicaciones. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.